Hace unos meses os mostraba la reparación de este generador de ozono. Este generador es muy útil para la desinfección de alimentos, sobre todo vegetales. Tiene esta salida por la cual aplicamos esta goma y se puede sumergir en el agua. Esto nos permite desinfectar frutas, verduras, etcétera. Cuando hice la reparación aproveché para comprar algunos repuestos por si acaso en el futuro se volvía a averiar. Compré el tubo cerámico encargado de generar el ozono. A través de él pasa el aire y luego también compré una válvula de retorno para la bomba. Aprovechando este pedido también compré un pequeño purificador de aire, también es a base de ozono. En este caso solo genera 200 miligramos de ozono por hora y dada la situación que tenemos ahora con los virus he creído conveniente montarlo y de paso os mostraré las ventajas que tiene un purificador de aire a base de ozono. Como se puede ver este kit es muy pequeño y es bastante útil para transportarlo. Ese es el motivo por el que lo voy a montar. Aquí lleva la placa cerámica encargada de generar el ozono. Vamos a ver, viene bastante protegida. Esta placa cerámica recibe 2500 voltios y son los encargados de romper los átomos de oxígeno creando dos moléculas independientes la cual se recombina con otra de oxígeno y así se crea el O3 que es el ozono. Como vemos este equipo funciona entre 220 y 240 voltios de alterna con una frecuencia de red 50-60 ciclos y nos entrega una cantidad de ozono de 200 miligramos hora con un consumo inferior a 8 vatios. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Por ejemplo, ahora puedes encargar 10 circuitos impresos de 10 x 10 centímetros a doble cara y con serigrafía por tan solo 5 dólares. A pesar de que respirar ozono en altas concentraciones puede llegar a ser tóxico, el ozono es uno de los remedios más eficaces para eliminar virus y bacterias. El ozono está formado por tres átomos de oxígeno y es uno de los más potentes oxidantes que se conocen. El ozono es capaz de eliminar no solo virus, sino también un amplio rango de otros microorganismos contaminantes presentes en el aire. Y esto sin olvidar su eficacia para eliminar olores desagradables. ¿Cómo actúa el ozono? El ozono osida la pared celular de microorganismos provocando su rotura y propiciando así que los constituyentes celulares salgan al exterior de la célula. Pero los daños producidos sobre los microorganismos no se limitan a la oxidación de su pared. El ozono también causa daños a constituyentes de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, que son especial interés en el caso de desactivación de todo tipo de virus. Así los microorganismos no serán capaces de desarrollar inmunidad al ozono, al contrario de cómo reaccionan frente a otros compuestos. El ozono es eficaz en la eliminación de bacterias, virus, protozoos, nematodos, hongos, agregados celulares, esporas, quistes, incluso el virus del ébola en el aire. Por otra parte, actúa a menor concentración y con menor tiempo de contacto que otros desinfectantes. El ozono no puede ser envasado como el cloro, pero está demostrado que su poder desinfectante es al menos 10 veces más potente. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el ozono es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos. Con concentraciones de ozono entre 0,1 y 0,2 miligramos litro por minuto, se consigue desactivar el 99% de rotavirus y poliovirus, perteneciente también al grupo 4 de los coronavirus. Voy a hacer una caja en PLA para sujetar el kit del generador de ozono, solamente hay que sujetar el transformador que genera los 2.500 voltios, lo sujetaré en estos dos tetones, luego lo quemaré con el soldador y el interruptor para cortarlo los 120 y aquí sujetaré la placa cerámica la que genera el ozono. Así quedará más protegida y aquí en el lateral va este agujero para pasar el cable de 220. Luego hay cuatro agujeros para poner tornillos, los voy a poner de orozca a chapa y esto ya no tiene más. Le voy a dar la vuelta para ver lo que se verá por la parte de arriba. Se verá esta ranura, irá la placa cerámica ahí, el interruptor y la otra pieza que es la tapa. ¡Gracias! 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 Ya solo queda probarlo, lo conecto y ahí se pueden apreciar los arcos de alta tensión que están generando el ozono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!